Soy pa' moro, oh soy pa' moro Soy pa' moro, moro, se llame amor Soy pa' moro, oh soy pa' moro, se llame amor Soy pa' moro, oh soy pa' moro, se llame amor Soy pa' moro, oh soy pa' moro, se llame amor Soy pa' moro, oh soy pa' moro, se llame amor Soy pa' moro, oh soy pa' moro, se llame amor ¡Gracias! ¡Gracias!